Virgo, en este instante estás condicionado, le pusiste la etiqueta a alguna persona y ya sabes que detrás de todo eso puede haber como un cambio, pero no tan definitivo. La persona que ya tú etiquetaste va a tratar de hacer algunas modificaciones de conducta. Al final, después de 15, 20 días vuelve otra vez a su esencia y es que tú has ido como viajando en el tiempo y uniendo cabos y no te estás equivocando. Si eres el signo de Virgo, sigue la corriente, pero no confíes al 100% y cada vez que puedas estés en contacto con esa persona en ese lugar o con alguna palabra, puedes utilizar alguna esencia. En este caso me gusta mucho la uva, te limpias frecuentemente para que te quedes solo con tu energía y no con eso que está detrás de un supuesto corderito que al final termina siendo un lobo y que te puede afectar.